En la tumultuosa metrópolis de Gotham City, el Joker, el infame príncipe payaso del crimen había tramado un astuto plan para sembrar el caos en la ciudad famosa por su oscuridad. Sin embargo, esta vez se enfrentaría a enemigos. Spider Hulk, una temible y poderosa combinación del increíble Spider-Man y el gigantesco Hulk, y Blue Beetle, un inteligente y valiente superhéroe con un traje azul metálico dotado de increíbles habilidades tecnológicas. El Joker estaba más desquiciado que nunca y buscaba un poder inigualable. En su búsqueda oscura, encontró un objeto misterioso, un antiguo amuleto que otorgaba poderes sobrenaturales. Pero no sabía que este amuleto estaba vinculado al mundo mágico de My Little Pony. En su deseo insaciable de poder, el Joker decidió usar el amuleto para fusionarse con los adorables y coloridos ponis de ecuestria. En poco tiempo, se convirtió en una aberrante y aterradora fusión de caos y carcajadas. El Joker, ahora con la apariencia de un grotesco arlequín con cuernos, alas y colores desgarrados, pretendía arrasar Gotham City y convertirlo en su propio reino de pesadilla. Cuando Spider Hulk y Blue Beetle descubrieron lo que estaba ocurriendo, no dudaron ni un segundo en detener este caos en marcha. Juntos, se propusieron enfrentarse a esta terrorífica y extraña forma de vida nacida de la fusión del mal. La batalla se desató en medio de la ciudad, el Joker fusionado con My Little Pony liberaba rayos de caos y explosiones mágicas, mientras Spider Hulk lanzaba telarañas y golpes devastadores y Blue Beetle utilizaba su armadura tecnológica para enfrentar al despiadado enemigo. Los edificios temblaban, las calles se agrietaban y la gente aterrada observaba desde las ventanas. Pero a pesar del salvaje caos, no podían apartar los ojos de tan épica batalla. Los héroes no se rendían, cada vez más decididos y valientes luchaban contra el monstruoso Joker fusionado con Little Pony. Los golpes, los rayos y las explosiones llenaban el aire mientras los destrozos crecían y ondas de energía se extendían por la ciudad. Después de un largo y agotador combate, los tres contendientes llegaron al borde de la extenuación. Spider Hulk y Blue Beetle, con sus últimas fuerzas, unieron sus habilidades y estratégicamente trabajaron en equipo para debilitar al Joker fusionado. Finalmente, con un golpe muy poderoso y bien calculado, lograron separar las fuerzas oscuras del Joker y los adorables ponis de My Little Pony. El amuleto que los había fusionado cayó al suelo, liberando las almas atrapadas. La ciudad quedó en ruinas, pero el caos y la destrucción habían sido derrotados. Los habitantes de Gotham City, aunque asustados, estaban agradecidos por la valentía y tenacidad de Spider Hulk y Blue Beetle. Juntos, habían restaurado el orden y salvado la ciudad de un destino caótico. Desde ese día, la leyenda del combate entre Spider Hulk, Blue Beetle y el Joker fusionado con My Little Pony se convirtió en una historia cautivante que todos recordarían. Un testimonio eterno de valentía y la importancia de defender el bien contra el mal, incluso en los momentos más oscuros. Y así, Gotham City se alzó una vez más, más fuerte y preparada, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le trajera. Los ciudadanos reconstruyeron sus hogares y sus vidas, inspirados por la valentía de Spider Hulk y Blue Beetle. Un monumento fue erigido en honor a los dos superhéroes que habían salvado la ciudad de la destrucción. Mientras tanto, el Joker había sido encarcelado en Arkham, pero su mente enferma seguía maquinando nuevos planes para sembrar el caos. Sabía que Spider Hulk y Blue Beetle lo habían derrotado una vez, pero eso no lo detenía. Descubrió un nuevo poder en las sombras y juró vengarse de aquellos que habían derrotado su malvado plan. ¡Gracias por ver el video! Adiós.